hola amigas buenas tardes bienvenidas y bienvenidos sean a un nuevo vídeo en mi canal en esta ocasión les traigo aquí esta pulserita recuerdan que esta yo se las mostré en algún vídeo anterior les dije que me había ido a comprar algunas cosas unos accesorios de bisutería entonces vi esta pulserita y bueno compré esta elegí esta y dije voy a mostrárselas a ellas como me gustó como tiene esta forma la pulsera y yo les dije que si querían que les mostrara como pues como iba a hacer algunas entonces me dijeron que sí y bueno aquí les traigo un vídeo les hice varias tengo varias opciones para que ustedes vean cómo se hace por ejemplo esta no tiene un brochecito más o menos como estos o un broche perico un broche langosta con el que se pueda cerrar esta nada más tiene la shakira un cristalito y con eso es con lo que cierra así de esta manera la pulserita me gustó pero no me gustó tanto que cierre nada más con esto o sea me gusta la idea la forma que tiene estas tipo florecitas pero no me gusta que nada más cierre con esta así que decidí yo hacer algunas con con este tipo de cierre también pero hice con los las terminales estas entonces bueno les voy a mostrar otra de otro color para que vean varias opciones esto es lo que les menciono el tipo de cierre por ejemplo esta pues nada más es con el cristal pero aquí por ejemplo a esta bueno yo quise ponerle este cierre y aquí le puse cristal y yo ya me puse esta esta la voy a tener puesta durante el vídeo y bueno esta es la que vamos a aprender a hacer no exactamente este color vamos a hacer una en el tono de azul porque ya saben ustedes el azul es el color que viene para este 2020 entonces decidí hacerla en azul es un azul muy bonito entonces bueno es la primera opción de otro color que les tengo ok miren este tipo de pulseritas ya cada quien elige de qué tamaño hacerlas o con qué tipo de material pero bueno esa sería una opción otra de las opciones es esta esta tiene también sus terminales así tiene cristal y algunos separadores miren este cristal qué bonito está a mí me parece muy bonito no sé ustedes si les guste y la pulsera me parece hermosa miren qué chula pulsera preciosa estos colores esta combinación me gustó mucho estos materiales por ejemplo estos que estoy utilizando en esta a mí me los envió una tienda llamada n veas se acuerdan que les hice un vídeo de esta tienda de los materiales que me envió bueno igual les voy a dejar el link de estos materiales y de la tienda aquí abajo en la cajita de información por si alguno de ustedes o alguna de ustedes le interesa ir a ver la tienda bueno pueda hacerlo y así es como utilice los separadores y el cristal que me pedí ahí y miren me parece súper bonita estamos bien es así como un brazalete me gusta mucho y a esta le hice estos aretes permítanme mostrárselos quieren que la deje así no no lo sé tanto verdad ok vamos a poner así esa la voy a utilizar con estos aretes miren qué bonitos yo siempre les digo miren qué bonitos verdad no sé a ustedes que les parezcan pero siempre es mi opinión espero no equivocarme siempre les digo qué bonitos y pues todos tenemos diferentes gustos pero bueno estos aretes los hice para esa pulsera déjenme les acerco aquí la pulsera para que puedan ver y bueno así es como voy a combinar esto así lo voy a utilizar la pulsera y sus aretes a mí me parecen bonitos preciosos a pesar de que quien los separadores o sea son en tono dorado podríamos pensar bueno no combina con él con el metal de los aretes porque es en tono plateado pero aquí decidí ponerle estos terminales en color plateado y a mí me gusta o sea me gusta como se ve esta combinación y estoy contenta no sé ustedes bueno esta es otra de las pulseras que les tengo de las opciones otra sería esta en color azul es el mismo tejido que se utiliza para hacerla así chiquitita o sea ustedes en este vídeo van a poder ver que yo les voy a mostrar cómo la voy a hacer pero ya ustedes la hacen en el material que ustedes quieran del tamaño que ustedes deseen y bueno miren esta en azul también qué hermosa están muy muy preciosa está esta a ver déjenme pongo esto ok listo ya está puesta miren qué bonita se ve así por su parte de atrás y bueno así es como luce miren qué preciosura de color me encanta que este año este color es lo que va a venir mucho lo que se va a usar está precioso este tono de azul me gusta me gusta mucho y bueno este tono de azul es el que vamos a utilizar para este vídeo otra que les quiero mostrar bueno déjenme la quito listo y la vamos a poner así por aquí otra de las que les quiero mostrar es esta esta yo la hice en tono rojo y blanco y bueno a esta si le hice el cierre que trae la otra la primera que les mostré y bueno nada más es hilo nylon hay que ir insertando el hilo en las cuentas esta unión que se ve aquí en medio por ejemplo esta esta cuentita en esta el hilo va a ir cruzado va a ir uno para allá y luego el que en el que traes estas cuentitas lo cruzas para acá y empiezas a insertar aquí y empiezas a insertar aquí luego pones otra aquí y cruzas los hilos uno para acá y uno para acá haces el mismo procedimiento y empiezas a hacer a partir de aquí lo que te voy a mostrar ahorita ok esta si me gustó si me gustó pero no me gustó tanto la combinación que hice de los materiales porque tengo que serles sincera no podría decirles hay que chuladas de pulsera porque a lo mejor a alguien le gusta y está bien como les digo a todos opinamos diferente pero en mi punto de vista les tengo que decir no les voy a decir ay qué bonito está porque la verdad que no me llena o sea completamente tengo que serles sincera porque porque este material es plástico y y las cuentas estas déjenme hacer como son vidrio entonces me parece que luce más las de vidrio que el plástico bueno ahí debe de haber utilizado otras cosas pero como les digo hay opciones o sea pues cada quien puede hacerla con el material que quiera o si quieren ir practicando pues háganla con algo sencillito y luego ya si ven que les gusta cómo quedó bueno pues ya utilizan el material que quieran pero miren igual se ve bonita no si me parece bonita como que ya puesta así se ve diferente pero bueno me gustaría más hacerla en otro material de un poquito más de calidad que las cuentitas estas de plástico que está bien o sea no digo que esté mal pero como les digo no me llena completamente como estas que estoy totalmente satisfecha o esta que traigo puesta esta me encantó y estas también son de la tienda nv ads ellos me enviaron todo esto les digo les voy a dejar el link en la cajita de información por si quieren ir a ver esta es una tienda en línea pues que maneja todo esto ah bueno miren esta pulserita la voy a utilizar con estos aretes todo todo me lo mandó la tienda estas basecitas también entonces pues está muy bien si ustedes se preguntan por ejemplo dónde comprar material pues esa tienda nv ads puede ser una opción como les digo les voy a dejar el link por si alguno le interesa ir a ver pueda hacerlo así como que más directamente ver todos los materiales que manejan a mí se me hizo muy bonito todo esto y el material este entonces yo ya tenía pensado hacerles este vídeo y dije bueno voy a utilizar los materiales que ellos me enviaron ok vamos a empezar no quiero hacerles este vídeo tan largo vamos a empezar ok para la pulsera voy a necesitar hilo nylon yo tengo este hilo yo me compré el rollito este me costó 25 pesos el rollito no venden por metro hasta la noticia y para cuando les esté haciendo los vídeos saber cuánto es lo que cuesta y decirles entonces de ese voy a necesitar un metro de hilo nylon y luego voy a necesitar pues las terminales que en este caso yo tengo estas pero ustedes si no consiguen así pues pueden usar las que son de brochecito perico o langostas son muy muy fáciles de conseguir también voy a utilizar algunas unos cristales aquí estaba pensando utilizar estos cubitos que son de vidrio les digo pero voy a utilizar mejor estos que se me hacen muy bonitos y bueno vamos a iniciar bueno yo tengo aquí en el metro de del hilo nylon entonces la puntita la voy a poner en la argolla que tiene mi terminal luego voy a jalar hasta unir las dos puntas que me queden igual ok aquí la tengo entonces en esta voy a poner aunque otras cuentitas olvide mencionarles las cosas que vamos a ir necesitando pero pues si algo se me pasó aquí lo van a ver a lo largo del vídeo ok vamos a poner algunas cuentas cuántas van a poner bueno pues las que ustedes consideren necesarias déjenme traer una de las pulseras por ejemplo en esta puse cuatro chiquitas y luego un cristal miren en esta puse un poquito más creo que en estas son seis no dos cuatro son cinco son cinco y a partir de ahí bueno ya empecé a hacer mi pulsera por eso les digo van a poner las que ustedes consideren necesarias es como que nada más para empezar si quieren ir haciendo varias vamos a llamarlo flores a esta parte estas rueditas así vamos a llamar las florecitas si quieren llenar toda su muñeca de flores está bien si quieren dejar un poquito así como esto también está bien es a gusto de cada quien yo lo hice nada más así por esta parte de enfrente por ejemplo esta pero si quisiera quisiera si hubiera querido hacer más está bien podría haber dejado unas dos nada más pero bueno por eso les digo está bien lo que decidan en este caso como ven si le dejamos nada más esas cuatro a mí me parece bien ok entonces aquí vamos a iniciar ok aquí es donde vamos a iniciar a poner nuestros cristales tengo esto tengo mi terminal tengo cuatro cuentas que esta va a ser la base en donde voy a iniciar a mi lado izquierdo tengo un hilo nylon y a mi lado derecho tengo otros aquí lo que voy a hacer es poner cinco cristales de mi lado izquierdo de mi lado derecho voy a poner tres eso lo vamos a ir haciendo siempre siempre 5 de mi lado izquierdo y 3 de mi lado derecho voy a ponerlos ok tengo 5 de mi lado izquierdo y voy a poner 3 de mi lado derecho iniciamos con 1 vamos a poner el siguiente 2 y luego ponemos el siguiente 3 ok vamos a mostrárselos así aquí tengo 5 y aquí tengo 3 lo que voy a hacer aquí es tomar dos cristales de donde tengo mayor número de cristales los voy a sostener así y tomo la puntita de mi hilo del lado derecho y voy a cruzarlo en estos dos cristales de esta manera hacia mi lado izquierdo lo meto por ahí y voy a jalar así entonces quiero unir todos los hilos y ahí voy a armar la primera flor se fijan lo que logramos ahí entonces cuántos cristales son aquí 2 4 6 y 8 yo realicé esto así con 8 cristales porque lo que quiero es utilizar números pares porque quiero que aquí en esta parte que va a ser la base de mi pulsera por ejemplo donde tengo las cuentas más chicas imaginemos que continúa así continúan continúan hasta acá quiero que pase por aquí en medio entonces necesito tener dos cristales para ahorita utilizar este pedacito que queda aquí porque aquí voy a hacer un amarre entonces siempre vamos a ir procurando que nos queden dos cristales así y esta parte de aquí siempre números pares acuérdense ok a partir de aquí que hicimos esta primera rueda o esta primera flor este primer aro como quieran llamarlo vamos a ir haciendo las siguientes discúlpenme si sueno repetitiva pero quiero mencionarles nuevamente cuántas cuentas fueron porque hago esto bueno porque si están viendo este vídeo me gustaría que aprendieran muy bien como lo hice y si es lo que desean ustedes aprender quiero ser lo más clara posible entonces bueno les voy a repetir fueron 8 cuentas en la primera flor la siguiente flor también va a constar de 8 cuentas pero qué pasa aquí si se fijan cuando nosotros iniciamos aquí están dos cuentas aquí en la base 1 y 2 en la siguiente flor que vamos a hacer bueno también están dos cuentas 1 y 2 en total vamos a poner otras 8 cuentas aquí pero qué vamos a hacer aquí aquí entonces ya nada más vamos a poner 4 cristales y aquí vamos a poner 2 porque serían 4 más 26 más estos dos que ya tenemos serían 8 vamos a hacerlo para que vean ok ya tenemos esa base con 2 entonces ya puse 4 cristales del lado izquierdo y 2 del lado derecho entonces vamos a unirlos y hagan de cuenta que como cuando empezamos que pusimos 5 del lado izquierdo y 3 del lado derecho se fijan ahí está déjame lo acerco para que lo puedan ver bien ok entonces vamos a hacer esto ya repetitivo vamos a tomar dos cristales de aquí así estos dos y los vamos a sostener por aquí en medio vamos a tomar la puntita del hilo del lado derecho y lo vamos a cruzar por estos dos cristales que acabamos de tomar y luego vamos a jalar nuestros hilos y se va a completar la siguiente florecita ok se fijan y si la cuentan a ella entonces serían 2 3 4 5 6 7 8 cristales de la siguiente si se enfocan en esa o sea vamos a ir haciendo así uno por uno y vamos a ir haciendo el mismo procedimiento entonces a partir de aquí ya todo va a ser repetitivo que va a pasar es lo siguiente que hicimos en esta van a ser cuatro cristales aquí y dos aquí cuatro más dos son seis más estas dos que tenemos son ocho es lo que queremos ocho cristales en cada florecita vamos a ponerlos ok ya las tengo por aquí las los cuatro cristales de mi lado izquierdo y dos de mi lado derecho ok se pueden fijar cuatro y dos tomamos dos y en esos dos es por donde vamos a cruzar la puntita del hilo del lado derecho y luego lo vamos a jalar y se va a completar la siguiente flor que les parece se les está haciendo fácil les está gustando tengan paciencia con este tipo de hilo porque toma la forma del carretito entonces es muy muy enredado pero bueno todo con paciencia y disfrutando siempre lo que hacemos ok pueden ver que ya completé la siguiente y si la contamos vamos a contarlas son dos aquí en la base 3 4 5 6 7 y 8 ok es lo que vamos a ir logrando en cada florecita y así lo vamos a ir haciendo ya no les voy a repetir las siguientes porque la voy a hacer y luego ahorita les voy a grabar lo siguiente para que no se me aburran o sea les digo no quiero hacerse los muy repetitivo yo creo que con estas tres es la base como para aprender a hacerlo luego lo vamos a ir midiendo qué tan ancho lo vamos a querer o dependiendo de cómo tengamos nuestra muñeca o por ejemplo si van a utilizar estos estas medidas que yo tengo déjenme les digo la medida de este cristal para que ustedes puedan si quieren hacerlo igual bueno pues que les salga así con estas medidas este cristal es del número 6 es del número 6 entonces estas cuentas bueno estas cuentas pues cada quien las puede ir comprando del tamaño que quiera pero son del número 2 ok voy a hacer esas siguientes flores aquí he terminado de realizar todas las florecitas necesarias para mi pulsera esa va a ser mi base de mi pulsera entonces se acuerdan que íbamos haciendo la florecita y cruzamos los hilos aquí tengo en estos últimos dos cruzados mis hilos ok pero como aquí ya voy a querer hacer lo que hice aquí al inicio de ponerle cuatro cuentas más pequeñas tiene que ser un número menor a las cuentas que estés utilizando ok entonces vamos a omitir ese paso de cruzar los hilos en estos últimos dos pero lo que quiero aquí es lograr se fijan saqué los hilos o sea no los crucé aquí lo que quiero lograr es que me quede por ejemplo mi base 2 y luego aquí 1, 2, 3 y acá 1, 2, 3 me van a quedar 6 y con mi base son 8 ok sería mi siguiente florecita que va a simular lo que es esta entonces ya con los hilos juntos no cruzados juntos quiero que vean esta manera así juntas las puntitas aquí vamos a ir poniendo las cuentas más pequeñitas porque ya vamos a poner la otra parte de la terminal entonces aquí vamos a poner esta les repito aquí es con los hilos ya juntos no va cruzado ya ahí pero nos tiene que quedar el mismo número de cristales tanto del lado izquierdo como del lado derecho ok entonces aquí ya voy poniendo mis cuentas así vamos a ponerle unas dos más para poder dejar que la pulsera quede un poquito más holgadita que no quede tan apretada bueno ya dependiendo de la muñeca de cada quien o que tantas florecitas les quiera hacer por ejemplo va a quedar algo como esto algo así ok aquí voy jalando mi hilo nylon para ir acomodando mis cristales así yo lo estoy jalando entonces voy a lograr algo como esto a partir de aquí ya voy a poner mi terminal voy a pasar los hilos por la argolla de mi terminal y la voy a traer hacia mis últimas cuentas que coloqué quiero hacer esto aquí voy a regresar los hilos por estas últimas cuentitas que puse con mucho cuidado así voy a ir regresándolos asegurándome que pasen por todas esas cuentas quiero que salgan hasta donde puse la primera por ejemplo ahí salió antes de que terminara de ponerlas no importa aquí puedo ir poniéndolos fácilmente por aquí y voy a ir jalando mi hilo si se te hace así por ejemplo que se te separe no importa ahí le vas jalando y se va a unir la idea es que quede todo así bien bien pegadito no tan apretado tú mismo vas a ir sintiendo quiero comentarte por ejemplo para hacer esta pulsera el tiempo de realización de esta pulsera es de más o menos yo me tardo unos 40 minutos no es rápido no no es rápido lo que sí te voy a decir es que si la hicieras con Shakira con un material así muy chiquito yo creo que si sería más tardada entonces yo por eso utilicé la verdad material más grande para hacerles el tutorial y que pudieran ver con más facilidad como lo hago ya después pues depende de cada quien la habilidad que tenga y las pulseras que necesite hacer o el color que necesite ok continuemos aquí tengo mis hilos recuerdan los regresé por las cuentas vamos a repetir esto puse las cuentitas lo pasé el hilo por mi terminal luego lo regresé por las cuentas y aquí está a partir de aquí voy a empezar a utilizar estos cristales me decidí a utilizar estos se me hacen bonitos entonces estos cristales son los que voy a utilizar miren que hermosura a mi estos si que me encantaron y estos si les digo así con toda seguridad que hermosura me encantaron ok voy a meter las puntitas de mi hilo nylon en uno de ellos lo que voy a hacer es situarlo hacia el centro de mi flor y el hilo lo voy a pasar por entre esas dos cristales que les comentaba yo que siempre nos deben de ir quedando en este caso son estas por eso les digo que siempre tienen que ir pares lo voy a pasar así por el centro de mi siguiente flor que se hace un enredadero aquí cuando está uno haciendo esto si, si, si se hace pero les digo con mucha paciencia ok, vamos a lograr eso aquí tengo mi hilo espero lo vean entonces cuando tenga ese cristal así ya voy a pasar mi hilo otra vez voy a rodear esa esa unión de esos dos cristales los voy a rodear con mi hilo así y lo paso para acá a ver espero que me hayan comprendido aquí les voy a repetir un poquito que fue lo que hice puse mi cristal y el hilo lo pasé por arriba de esta unión hacia el centro por ejemplo por aquí lo jale hacia acá dan de cuenta que lo jalo hacia abajo lo paso por un ladito otra vez por abajo y para arriba por un ladito de mi de mi cristal el que acabo de poner aquí de mi cubito lo jalo y lo paso por el medio de la unión y sale así para enfrente por decir para enfrente es para arriba ok aquí lo tengo es para arriba aquí chicas chicos lo que vamos a ir haciendo es se fijan que aquí pasé el hilo cuando inicié puse el cristal lo pasé por arriba vamos a poner el siguiente cristal y lo vamos a pasar por abajo pero vamos a hacer el mismo movimiento es el mismo movimiento en todos pero ahí quiero que vean que es uno por arriba y uno por abajo ahorita les voy a explicar por qué ok puse mi siguiente cristal y en vez de irme ya a la siguiente florecita no 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 vamos a pasarlo por aquí para abajo me lo traigo para acá atrás han de cuenta que tengo esto así así lo paso por abajo entonces ese es el movimiento repetitivo que vamos a hacer en todo lo vamos a pasar por abajo hacia arriba a ver aquí viene aquí viene miren esto es lo que les digo cuando les digo que se me hace un enredadero sí pero con paciencia ok lo pasé por abajo lo vamos a pasar por arriba vamos a rodear nuevamente esa unión de esos cristales que dejamos ahí entonces hacia un ladito de mi cristal aprieto un poquito y estoy lista para mi siguiente cristal lo voy a poner de una vez y lo voy a hacer para no hacer cortes en el video y que puedan ver cómo es que lo hago ok y vamos por el lado de abajo ahora toca pasarlo por arriba voy a pasar de una vez mi hilo en medio de esa unión de esa florecita nuevamente miren el enredadero que les digo no me dejará mentir este hilo ok entonces ahora toca por arriba de esa unión de cristales espero que me que me esté dando a entender de verdad si se les dificulta un poquito esta parte vuelvan a ver el video no se preocupen veanlo unas dos tres veces disfrútenlo y verán que lo van a lograr ok ahí va ahí va de nuevo no me puede dejar este quedar mal este enredadero que les digo se fijan siempre por eso me gusta mencionarles así las cositas que pasan cuando uno está haciendo la bisutería para que vean la realidad de lo que es hacer esto o sea no decirles ay no este es bien fácil y cosas así no 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 tiene su su grado pero de dificultad pero nada imposible ok entonces este creo que es el que toca por abajo verdad bueno en caso de que sea el que toque por abajo pues yo lo voy a dar de una vez no me acuerdo como que por estar hablando ya me me perdí ahí pero no me importa ok va por abajo voy a pasar para arriba no te vayas no te vayas lo traigo para acá y nuevamente quiero mostrarles la pulsera azul que hice porque les digo que tiene que ser uno por arriba y uno por abajo por esto miren este es el motivo ven como estos cristales sobresalen de la pulsera ven si la vemos así de lado miren como se ve porque bueno pues porque estos los puse nada más por arriba y se hace un borde aquí está bien se ve bien luce bonita igual me gusta pero si lo que queremos es que se vea toda parejita es uno por arriba y otro por abajo así es como se hace igual la podemos usar de los dos lados miren se ve muy muy bonita pero bueno son detallitos que les menciono para que vean qué es lo que pasa si lo hacen de esa manera si alguien quiere que se vea así bueno tiene que hacerlo todos de un solo lado por ejemplo no así esta esta si la hice todos así por arriba y por abajo como la que les estoy mostrando y miren qué bonita luce o sea también o sea por los dos lados igual esta también luce bonita por los dos lados pero bueno es lo que les estoy mostrando continuemos con esta ya mero la terminamos miren ya quedan dos nada más que dicen les repito nuevamente esto no quiero sonar así bien repetitiva o como que hablo mucho muchos de ustedes a veces me dicen que pues que hablo mucho otras personas pues si les gusta que hable ok tengo aquí mi cristal y el hilo lo vamos a pasar por arriba de esa unión de cristales azules lo jalo así entonces lo voy a regresar a un ladito de mi cristal quiero que salga así para arriba aquí los traigo aquí los traigo a un ladito y lo jalo así bien entonces ya tengo listo para hacer mi siguiente florecita ok vamos a poner el siguiente oigan pero lo que se me hace bien de estarles narrando todo lo que estoy haciendo pues es que a lo mejor se les queda más grabado algunas personas son pues más visuales como que van a aprender de lo que están viendo pero otras pues si les gusta que les esté narrando mientras estoy haciendo las cosas ok ese lo voy a pasar por abajo y por el centro de la siguiente florecita lo voy a regresar en medio de esa unión así lo regreso por aquí y a un lado de mi cristal lo voy a llevar así para atrás y jalo bien que quede bien firme y vamos a poner ya el último cristal aquí ya les voy a decir cómo vamos a hacer el cierre con esto ok déjenme lo paso para acá enfrente para pasar mis hilos de este lado este lado es el que estamos trabajando ok ya tengo aquí mis cristales ya completé toda mi tirita así de cristales del centro entonces aquí ya voy a separar los hilos ya no vamos a seguir trabajando con los hilos juntos ya vamos a volver al de la izquierda y al de la derecha el de la izquierda lo voy a regresar por esos tres cristales que tengo de mi lado izquierdo metiéndolo así de esta manera voy a regresarlo quiero que salga ok ahí salió por dos entonces vamos a meterlo por este siguiente que es mi tercer cristal así a ver que se meta por ahí aquí tengo ya vamos a dejarlo ahí que nos espere vamos a hacer este de la derecha vamos a meterlo igual por estos tres cristales así si no pueden pasarlo por los tres no se preocupen o sea van metiendo de uno por uno a veces a veces no sale por los tres a veces sale nomás por dos como están viendo aquí que que me está saliendo a mí pero bueno no se preocupen ahí se me regresó y luego lo vamos a intentar de nuevo y ya está por aquí vamos a jalar muy muy bien porque ya vamos a terminar nuestra pulsera miren que hermosura me emociona un chorro aquí tengo ya mis dos hilos así ok aquí lo que voy a hacer es regresar mi hilo por aquí y antes de que cierre todo voy a meter la puntita en ese nudo en ese enredo y jalo jalo muy bien logrando que se me quede en el mismo lugar para que se haga un nudo que no se vaya a ir a la siguiente unión de cristales si ahí es donde lo regrese bueno pues ahí quiero que me quede mi nudo voy a hacerlo nuevamente si se fijan que ahí es donde hice el enredo bueno ahí quiero que me quede ahí voy a jalar nuevamente y jalo así firmemente así y lo mismo voy a hacer del otro lado y vamos a cortar al ras chicas chicos en total hice tres nudos le di tres vueltas entonces bueno les menciono eso para si se van a animar a hacerlo pues vean que fue lo que exactamente que fue lo que hice ok entonces ahí ya nada más cortamos lo más pegadito posible nuestro hilo nylon yo tengo estas pinzitas de corte pero igual se puede hacer con unas tijeras normales ok y listo miren nada más que hermosura y vean que les parece ha quedado lista ese es su terminal entonces tiene sus cuentas sus cristales sus cubitos miren que preciosa me encanta esa combinación me encanta y bueno aquí nada más le puse cuatro cuentitas se fijan aquí le puse más quise hacerla un poquito más grande y bueno así es como cierra que les pareció que hermoso este color verdad me encanta que este es el tono que viene así de moda para este año 2020 y bueno miren así es como queda que hermosura déjenme la pongo para que la vean puesta y hemos llegado al final del video para mí siempre es un gusto hacerles estos trabajos grabarles compartirles lo que hago lo que sé hacer y bueno espero que te haya gustado y que te sea de utilidad gracias por ver gracias por ver no Gracias por ver el video.